Ahí está entrando el pico de Leslie y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera preciosa Boricua tratando de irse consigue el adelantero los primeros 150 metros. Un cuerpo, su ventaja sobre Pintorella que se le acerca a la parte de afuera, muy cerca el pico de Leslie. Junto a la valla interior lucha ese segundo lugar a solo cuerpo y cuarto Vendedora que ahora sale por fuera de todas en el cuarto puesto. Entrando ya en la recta lejana, preciosa Boricua despega cuerpo y cuarto Pintorella para el segundo lugar. A un cuerpo en el tercero lucha en el pico de Leslie adentro y a la parte de afuera Vendedora. Sigue dominando la carrera preciosa Boricua cuando se acercan al poste de los 800, cuerpo y medio su ventaja sobre Pintorella. A cuerpo y cuarto Vendedora al tercero, a cuerpo y medio el pico de Leslie en la cuarta posición. Sigue en la delantera preciosa Boricua en los 600, un cuerpo su ventaja Pintorella ataca fuera en el segundo a cuerpo y medio Vendedora exigida al máximo no descuenta en este punto. En los 400 metros finales, preciosa Boricua domina por cabeza, ataca Pintorella y ahora sí adelanta Vendedora desde el tercer lugar y ella lucha a la delantera. Aquí en los 200 metros finales, Vendedora un cuerpo al frente para el segundo lugar. Preciosa Boricua el tercero de Pintorella se sigue despegando, Vendedora está ganando, Vendedora por unos 5 cuerpos para el segundo Pintorella. Gracias por ver el video.